Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Mara Brauer. Gracias, señor Presidente. Bueno, antes de pasar al tema de fondo, quiero decirle a la oposición que no es este presupuesto el que bajó del 6% del PBI el presupuesto de educación al 4,8% como lo hizo el gobierno de ustedes. Que no es este el presupuesto que baja del 0,35% del PBI el presupuesto de ciencia y tecnología a 0,23% como lo hizo su gobierno. Que no es este el presupuesto el que baja un 20% en el poder adquisitivo, en los salarios docentes, en los salarios de los investigadores del CONICET. Que no es este presupuesto el que deja por fuera del CONICET a 1.200 investigadores, sino que fue el gobierno de ustedes. Como se dijo acá, hasta el cansancio, el presupuesto nos indica los objetivos de un gobierno, el plan de un gobierno. Entonces nos preguntamos cómo se ve en este presupuesto, cómo mejorar la economía, cómo cambiar la matriz productiva en nuestro país, para que se genere impuesto de trabajo, para sustituir importaciones. Y claramente, mirando el presupuesto, creo que uno de los puntos fundamentales para ver el modelo, el proyecto de país, el proyecto productivo del país, es mirar el presupuesto en ciencia y tecnología. El presupuesto en ciencia y tecnología que estamos proponiendo es de 500.000 millones de pesos. Esto equivale al 0,34 del PBI, cumpliendo con la ley de financiamiento de la ciencia. El peso que tiene el financiamiento de la ciencia en el presupuesto es el más importante de la historia, siendo el 1,745 del presupuesto nacional. Se trata de un salto cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque aumentamos en términos reales un 32% el presupuesto en este área. Se trata del mayor incremento interanual desde el año 2009, llegando casi a lo que estábamos invirtiendo en términos proporcionales en el año 2015. ¿Y por qué digo no sólo cuantitativo, sino cualitativo? Porque es el cuarto año consecutivo en el cual el presupuesto de ciencia y tecnología aumenta. Y todos sabemos que el desarrollo del conocimiento requiere de un requisito esencial, que es la sustentabilidad, la sostenibilidad en el tiempo. Y este presupuesto va en esta línea, gradualmente, todos los años aumentamos el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. Y esto se ve claramente en las múltiples inversiones. Estamos creando y reforzando un sistema de ciencia y tecnología. Y para crear un sistema, la distribución de los recursos tiene que ser federal. No podemos pensar un sistema de ciencia y tecnología concentrado en una única ciudad. Es más, diría, en un único barrio, en el barrio de Palermo. Miren este cuadro. Esta era la distribución del presupuesto en el año 2019 y esta es la de este año. El NOA y el NEA y la Patagonia han aumentado en 4 veces su presupuesto. La transferencia, cumpliendo con la ley de inversión en ciencia y tecnología en las provincias, aumentó 245 veces. De 2 millones que recibía cada provincia, pasamos a 100 millones. 245 veces, 207 millones a 50.702 millones. Voy a enumerar, 13.000 millones apoyando a las pymes en proyectos productivos. 9.000 proyectos financiados por la agencia IMAX de EMAXI. 30% de la suba real de los salarios en el CONICET. 100 millones de dólares para el equipamiento en todo el país. En este momento hay ciencia en todo el país. 147 millones de dólares en grandes obras de infraestructura en universidades y áreas del conocimiento en todas las provincias de nuestro país. 800 nuevos ingresos en el CONICET. 2.400 nuevas becas de pogrado. Recuperamos el programa espacial con el proyecto Tornador 2, con los satélites ABIAMAR y SAOCOM, con las antenas satelitales en la Antártida para prevenir catástrofes, para ayudar al campo en cuándo deben sembrar, tener un mapa de la distribución de las posibles plagas y de las catástrofes climáticas. Estamos invirtiendo en ciencia porque apoyamos a un modelo económico con más y mejor trabajo de calidad, porque aportamos a un modelo de país soberano, sin ciencia y sin tecnología, no somos un país soberano. Y esto se reafirma en un proyecto político que tiene que tener una mirada integral y por eso también reforzamos la educación básica obligatoria, porque a diferencia de lo que se dice acá, estamos apostando fuertemente a la educación obligatoria. Y para eso, además de mejorar los salarios de los docentes, no bajarlo como lo hicieron ustedes, tenemos que garantizar que todos los chicos vayan a la escuela. Y para garantizar que todos los chicos vayan a la escuela, una de las herramientas fundamentales son las becas Progresar. Y para poder financiar al Estado, tenemos que hacer que paguen los que más tienen. Así que le pido que acompañen el artículo donde ponemos el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias a los mensualmente millonarios jueces de esta República. Muchas gracias. Gracias, diputada Brauer.